Saludos, Leo Rivera. Saludos Alejandra, desde Monterrey. Saludos. ¿Quién es? Leo Rivera. Pero no lo entendía. ¿Qué es esto? ¿Leo Rivera qué es? Es una lámpara sin luz. Es una lámpara aquí para... ¿Quién es? 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 Pero chiquitita... 께서 hubiese llegado hora de llegar a terminar con sudden de la tripana. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lo camina! ¡Nó issé de atrás! ¡Soy y rindicido! no hay banqueta hacia ahí como que que bueno me salió mi tío para eso no, prestalo y rentarlo para trae dinero o? así te voy a hacer ¿no? ¿tiene el cable? no, no estaba en el metro ooooh estoy como loco No iba a ver nada Ahí sí, ¿no? Sí, sí Vamos a empezar a apoyar ¿Tú diriges la obra? ¿Agua es para la moto? Esas fuerzas No te equivoques ¿No ha sido a Estados Unidos? ¿A qué lugar ha sido? De otro Ah, gracias Ya ven Ahí está la banda Ahora sí bailas conmigo, tío No, hombre ¿Qué van a pensar la gente? Y aquí ya no dicen nada Ya no pueden decir nada Ahí hicieron la marcha del guía Va a haber un jimbo de piel Se va a acabar hasta las dos ¿Cómo va a ser en la calle? ¿Los resazos? A ver Ah, yo me acuerdo de los meses constantes Ah, yo me acuerdo de los meses subchinianos No, no, no No, no, no Tengo un caido ¿Fuha de hacer una de lasige? Es igual Donde quiera se van a agarrar ¿Alguien quiere? Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, capaz que vea este güey Algo 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 Ven y prueba nuestros ricos algodones de azúcar Ven y prueba nuestros ricos algodones de azúcar Bremen Ahí está la banda Santa Maria Si los quieren contratar, pues 456642000 8001 Y el otro 456-655-1098 Y aquí estamos en los rosazos Ya saben que para entrar a YouTube tienen que dar un like por favor Es el cover No les cuesta nada Nomás es poner su dedito en me gusta y listo Es gratis Allá está subiendo los likes Gracias a todos los que le dan los likes Recuerden que los likes nos sirven para hacer más grande el canal Entre más likes tenga un video más YouTube los comparte Es por eso que siempre les estoy diciendo que le like Vamos a hacer más grande este canal Para hacer más videos como estos Oigan la música de banda Tóquenle muchachos Música maestro 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 ¡Suscríbete al canal! Francisco Pérez Mi papá ha nacido aquí en Valle Vamos a pasar las fiestas aquí De hecho en una publicación Ella también es parte de la página No sé si nos puede tomar una foto Aquí es parte de la familia Sí, claro que sí ¿Puedes tomarla? A ver A ver la página que nos están mandando comentarios ¿Puede? ¿Es la familia López? No Somos la familia Pérez Pérez López ¿Puede? Pérez López de Monterrey Pérez López de Monterrey La familia Pérez López Que nos está siguiendo desde Monterrey Nuevo León ¡Mira! ¡Fren porra! ¿Nos suben a la página? Sí, claro que sí Muchas gracias a ustedes Mucho gusto Gracias a todos por seguirnos ¿Todos nos siguen o nos van a seguir? Sí ¡Oh bueno! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¿Es esta? Sí ¿Esta? Ya estamos en YouTube y Facebook ¿Es esta? Sí, es esta Dime que ya seguimos ¡Ah! Nos faltó decirle que arriba Monterrey ¡Arriba Monterrey! ¡Arriba Monterrey! ¡Saludos para todos! Saludos a la familia Pérez López de Monterrey Gracias Valle por recibirnos ¡Hasta luego! Con permiso Es lo que este Lo que nos da gusto Lo que nos anima a seguir adelante Con esto de esta página Que hemos creado especialmente para Para ustedes Nuestros amigos vallenses Que están lejos, lejos de su tierra Mira, imagínense Si me sigan todos esos que están aquí Todos estos vallenses Estaría chida, ¿eh? Ja, ja, ja Lamentablemente ellos no No, no este No extrañan lo que ya tienen Así como nosotros, ¿verdad? Necesitamos estar lejos para extrañar a nuestro querido Valle ¡ OPINCA! ¡DPINCA! ¡islad azles! contemplate ¡ dehydrate resía-ene Artdigal láser delete? O насколько Un lado Alex Como siempre Echando Rostro Ja, ja Saludos compa Se lo merece amigo a la gente De otros lados Lo conozca Y lo empieza a seguir con tu página Ha luchado mucho para conseguirlo No es fácil Así es amigo Martín Ahí la llevamos poco a poco Para que conozca nuestro querido Valle Santiago Se van a agarrar a los rosazos ¿Dónde están las ramas? Ahí en medio no te pasa nada ¿En dónde están las ramas? Esas son Esas son Ahí están las ramas Ahí están de aquel lado Las ramas Estoy muy contento De la familia que me encontré Que todos nos apoyan Gracias a la familia Qué bonita familia Sí, qué bonita familia Y este Ya son varias familias Que me reconocen Aunque casi nunca salgo Pero me reconocen Gracias Muchas gracias Aquí Aquí es el medio No, no, vayamos Una limpiadita Bueno pues me deben 6, 7 me gusta Tú eres amigo Caminos de Guanapapa Sí 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 Mucho gusto ¿Usted nos sigue? José de León José de León Cuidado, cuidado Gracias Miren Miren Otra persona Que nos reconoce ¿Cómo la ven? Ya nos estamos haciendo famosos Yo creo Miren, ya vienen Ya están aquí Ok Bueno pues ya nos quitaron Perdón Ya nos quitaron Ni modo No quieren que la vemos Yeah No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video